Entramos aquí en... Y ha aparecido de nuevo, o sea, había desaparecido, volvió a aparecer. Mira, aprecia la majestuosidad del mar cochino. El mar caca. Diferentes colores del mar. Es la biodiversidad que tenemos en el Perú. El mar es una caca. Y ofrece, está bañando por ahí. Y ofrece una caca. El mar es una caca. Entonces, y ofrece el mar. Acá vemos a una señora peluda, que viene a renegar del mar. ¿Qué opina, señora, usted del mar? Que, no sé, hace frío. Y mis opiniones me las guardo en mi bolsillo. Es muy ahorrativa, señora. Quiero ahorrar hasta las opiniones. Bueno, estas son las opiniones de la gente de acá de Miloflores. Hablamos.